¡Hola chicos! Y ahora señoras y señores, si hablamos de supremacía, ella conoce esa palabra, porque así ha recorrido décadas y décadas de lucha libre, hoy orgullosa, corta el cinturón de reina de reinas, que sexy star se ha empeñado en recuperar, que le ha rogado a Conan esta batalla. Ya veremos qué sucede, aquí se da tiempo. La distinguida reina del carnaval, la reina del cuadrilátero, la primera dama de la lucha libre, la reina lagunera, la mujer más pesada de los cuadriláteros, reina y virginal, mucha higuera y por supuesto, siempre profesional, la gente le grita, tú eres la reina de reinas. Y por siempre lo será, aquí tiene un placer presentar, en la batalla por el campeonato a Pimpinela Escaplata. Le recordamos que esta lucha... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!